Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy os traigo esta velita en forma de postre. Espero que os guste y empezamos por fundir cera de soja al baño maría y a continuación lo que vamos a hacer es untar este recipiente por dentro con cola de carpintero, cola blanca. Vamos a echar un poquito dentro del recipiente, es un recipiente de cristal. Así repartimos bien la cola por toda la superficie interna de nuestro vasito. Así, me falta un poquito más por este lado, vamos a echar más. Así, espero que me llegue. Y seguimos untando. Así, hasta el final y repartimos bien la cola. Bien, vamos a emplear ahora estos fideos de chocolate de colores sobre el interior. La cola blanca es para que se peguen, pues si echáramos la cera directamente sin echarle la cola, se posarían en el fondo. Y nosotros lo que queremos es que quede por las paredes del vaso, que se vea una vez se seque la cola. Y ya os digo, lo repartimos por toda la superficie interna de nuestro vasito. Así, y ahora quitamos el exceso. Bien, y dejamos secar. Mientras se va fundiendo la cera, mientras aún se está fundiendo la cera, ya va muy poquita fundida, vamos a ponerle un ojalillo a nuestra mecha. Aquí, empleo, mecha, encerada, cutres. Encerada o parafinada, como queráis llamarla. Vamos a cortarle un trozo. Más alto que el recipiente. Un poquito más. Así. Porque al final le haremos un tirabuzón. Y vamos a ponerle ahora en la base. Vamos a mirar. Así, centrada. Bien. Vamos a ponerle ahora una... Una cosita de estas. Una pegatina para que se nos pegue en el fondo. Bien. Si no se os pega la primera, Quitáis, retiráis un poquito de... De los fideos. Y le ponéis un tutor. Así. Ahí. Que se me va un poquito. Así, más o menos. Bien. Ya veis que se está fundiendo un poquito más. Pues vamos a añadirle un poquito solo. Para que se nos sujete definitivamente la mecha al fondo. Así un poquito de cera. Y con esta nos va a llegar. Bien. Ya veis que es muy poquita cera. Ahora que se ha fundido toda, la vertemos sobre... Perdón. Dentro de nuestro recipiente. Que no llegue al tutor, claro. Al tutor de la mecha, me refiero. Así. Toda la cera nos ha ocupado. Y esperamos a que enfríe. Mientras, voy a limpiar antes el recipiente. Así. Y le vamos a echar... Eh... Cera de soja, pero en escamas. Esta vez. Eh... ¿Por qué no utilizo la otra que viene como en bloque? Porque... Porque me gusta más utilizar esta que... Se funde antes al venir en escamitas. Y tardo menos. Ya ves, ya está... Ya está fundida. La otra cera parece que está fría, pero no está del todo. Esto es una anilina líquida. Que le vamos a dar color. Eh... Un poquito... Tirando. Aunque es rosa. Va a tirar un poquito más violeta. Nada. Esto es muy poquita cantidad. Apenas tiñe. Vamos a... A echarle más... Más cantidad de anilina. Recordar. Anilina AAA para velas. Especial para velas. No vale el colorante de cocina. Así, otro poquito más. Es ir buscando un poquito el color que queremos. Así ya mucho mejor. Que bueno, aquí lo veis un poquito turbio el color, pero... Eh... Y no muy definido. Pero va a quedar una especie de... De violeta. Vamos a utilizar otro recipiente. Mientras, porque necesito... Más cantidad. Volvemos con las escamas de... De cera de soja. Y esta cera va a ser para hacer unas especies de fresas. Pero no van a ser unas fresitas... De color rosa. Bien. Ya podemos quitar el tutor de nuestra... De nuestra vela de vasito. Vamos a intentar que se nos aguante... Derecha a la mecha. Pero va a ser un poco difícil. Ahora vamos a añadirle... Otra vez anilina. A esta... Bueno, añadirla a esta por primera vez. La anilina. Así. Más... Quiero un tono más oscuro, más profundo. Y vamos a rellenar nuestros moldes... De fresas. Va a ser una fresa que no es la... Típica fresa roja... Rosita. No, no. Esta va a ser morada. Así. Podéis hacerlo perfectamente en color rosita o en rojo. Y esta. Para tener cinco fresitas. Y ahora que no es lo que me queda... Lo añado a la... A la cera que reservo para hacer la nata. Así. Limpiamos y retiramos este recipiente. Ahora batimos. Con la batidora. Para hacer... Como si montáramos nata. Así. Hemos esperado que la cera se fuera enfriando. De todas formas, sabéis que la cera de soja tarda mucho en enfriar. Hemos añadido el resto que teníamos que habíamos separado. Así. Y un poquito más. Que nos quede aspecto de nata. Básicamente. Ahí. Más o menos. Quizás un poquito más. Estamos limpiando lo de los bordecillos. Y listo. Y listo. Ya está batida. Bien. Podéis batir también a mano. Pero igual tardáis un poquito más. Retiramos la cera que podemos de las varillas. Así. Bueno, esto ya nos va a llegar. Además que tenemos que apurar ahora un poquito para echar la cera esta dentro de la manga pastelera. Bien. Bien. Está bien de consistencia. No dejéis que se enfríe de más. Si se os enfría, pues bueno, volvéis a calentarla y ya la volvéis a preparar. Así tiene textura de... Como de helado. Parece. Vertemos... Bueno. Vamos echando toda la cantidad de cera dentro de la manga pastelera. Así. Le cuesta un poquito. Igual un poquito más líquida. Echa menos... Sólida y... Iba a estar mejor. A ver qué tal nos sale. Así. Este efecto de nata... La única manera que la he encontrado hasta ahora ha sido con la soja. No sé si con la cera de palma se podría lograr. O igual con la de coco. Parafina. No. No lo recomiendo. Más bien es otro tipo de textura. Así. Cogemos todo lo que podamos de cera. Y ahora ya con la manga pastelera lista. Vamos a verter. Apretamos. Bueno. Tendría que haber cogido una boquilla un poquito más... Más grande. Con la abertura un poquito más grande. Y bueno. Yo no soy pastelera y... Tampoco sé hacer dibujitos con la nata aún. A ver si se me... Si puedo aprender. Vamos vertiendo todo por dentro. Tampoco sé hacer dibujitos con la nata. Cogemos más. Más cera. Ahí al lado de la... Ahora. Que ya hemos echado la nata. Vamos a desmoldar las... Las fresas que habéis visto. Me han quedado violeta, morado. Y la situamos encima de la nata. Que aún está... Aún no se ha solidificado del todo. Así tres. Cuatro. Y me queda la otra. Aquí va. La quinta fresita. Bueno. La rellenaré después con un poquito más de nata. Ahora le hacemos... Un dibujito. A la... Bueno. Vamos a hacer el tiro a buzón. A la... A la mecha. Recordar. Si le ponéis un tiro a buzón a la hora de encender la vela. Hay que cortárselo. No podemos encender el tiro a buzón. Es demasiada mecha. Y nos iba a provocar una llama grande. Cortamos y listo. Bueno. Y... A ver. Aquí tenéis el resultado final. Que habéis visto al principio. Muchísimas gracias por seguirme. Por estar ahí. Llegar al final. Espero que os suscribáis. Que les deis a like. Y chao. Vamos a ir.